El Creador de la Comunidad 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 mantenerse alejado de las cosas malas, de proteger su salud, trabajar en prevención, porque dicen por ahí que México es sano, cuerpo es sano. Deciden que todos ustedes son ganadores de competir, que es lo más que competir en estos partidos y que de hecho es mi posibilidad, que el deporte, y ustedes siempre van a contar que hay una institucional. Muchas gracias. Escuchemos nuevamente la palabra de la diputada Janine Espinal. El aplauso que se sienta. En el primer torneo de Manosello nosotros agradecemos significativamente el aporte de la cooperativa San Miguel Coala en representación de Ticca Cooperativa, señor Luis Peranda. Buenas noches. ¿Cómo se sienten? Buenas noches, Janine, nuestra diputada. Buenas noches a los seguidores. Buenas noches, Pablo Pérez. Buenas noches, Presidenta del Distrito Magén y Luz. Buenas noches a cada uno de ustedes que son la parte esencial. Reciban un caluroso saludo de parte del Presidente de la Cooperativa San Miguel, Rodolfo Reyes y del Consejo de Administración Central. Quiero decirles que sigan así, sigan practicando, porque la práctica hace el maestro. Mente sana, cuerpo sana. Manténganse en el deporte. Y gracias por tocar la puerta de la Cooperativa San Miguel. Y recordarles que la Cooperativa San Miguel siempre está a la disposición de colaborar con ustedes. Porque la Cooperativa San Miguel tiene un capital social para implementar lo que es el deporte, en la educación. Nosotros como Cooperativa San Miguel nos sentimos muy orgullosos de ustedes. Son jóvenes que están preparándose y son el futuro de mañana. Quiero que digan todos, Cooperativa San Miguel cooperando por tu futuro. Cooperativa San Miguel cooperando por tu futuro. Muchas gracias. Escuchemos la palabra de Luis Peralta. Nosotros en este momento vamos a dar el turno a la Vicepresidenta de la Junta del Distrito Municipal del Teatro del Campeón. Regidora, Rosy Jiménez. A los gritos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a la mesa principal. A la que está levantada en la miris. Y con ella todos los que nos acompañan a la mesa principal. Buenas noches. Acá van con ustedes, chicos, que están aquí presentes. Y buenas noches a todos los que están aquí. Realmente, para mí, es un amor, es una sacrificación que lleno de, de ver, de verlo a ustedes mal. Realmente, la forma de crecer, de apartarse del alcalde y del indio, es en el deporte que ustedes lo han elegido. Por eso les invito a que sigan fortaleciéndose, que ustedes cuentan sobre el apoyo de cada uno de nosotros que estamos aquí. Lo apoyamos y siempre le estaremos dando todo lo que esté a nuestro alcance. Porque queremos que ustedes sean esos jóvenes que nos representen. Que a los del viaje cambie. Y va a estar cambiando con ustedes. Nos estén representando con él. Así que, les invito a que continúen dando lo mejor de ustedes. Siempre estudiando porque va de la mano. Y haciendo lo que a ustedes les gusta, que es el deporte. Y estaré con nosotros para brindarle a nuestro apoyo. Siempre que lo necesiten. Así que, muchas gracias y agradecerles a ustedes. ¡Ahora sí, la colección Rodríguez! Igual que la máquina, no Rodríguez, pero Rodríguez, Rodríguez. Nosotros continuamos, en este momento, presentamos conmigo, 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 conmigo. Agradecer, inmensamente, a Dios, que nos permite ser parte del desarrollo deportivo de nuestro distrito municipal de Atoyano. Saludar, protocolar gente de la mesa principal, como ya lo han mencionado a todos, me uno a él. Y agradecer a Carlos Matías y Esteban Espiral, que son personas que han dedicado parte de su tiempo para incluir a ustedes en el deporte, para dedicarles para que ustedes practiquen y vayan mejorando sus técnicas de balocerio. De igual manera, agradecer a los padres, que hacen actos de presencia y apoyo a cada uno de ustedes, y motivar a que se crea el Club de Fandes Padres de la Escuela M.I.E., que ustedes, como deportistas, necesitan el apoyo de cada padre, de cada municipio, de distrito municipal de Atoyano. Al igual que la inauguración y el lanzamiento de esta escuela, que hicimos actos de presencia, y que siempre vamos a estar dispuestos a colaborar, a aportar un granito de arena dentro de nuestras condiciones, dentro de nuestro alcance, sin importar la posición en que estemos desempeñando en la actualidad. Ustedes cuentan con Pedro Durán, Carlos Matías y Esteban Sáenz, que son deportistas netos, y que siempre vamos a estar dispuestos a aportar. Muchas gracias, y que Dios bendiga a cada uno de ustedes. Gracias, y que Dios bendiga a cada uno de ustedes. Gracias, y que Dios bendiga a cada uno de ustedes. Gracias, y que Dios bendiga a cada uno de ustedes. Gracias, y que Dios bendiga a cada uno de ustedes. Por favor, Pablo Pérez, siempre está con nosotros. Pedro Durán, Luis Pedarta, que inmediatamente toqué la puerta y estuvo presente a su esposa. otro joven, Piqui Tejera vino, tiene una semana que vino de los sentados unidos vino para acá de vacaciones inmediatamente yo le dije, de una vez yo no yo voy para allá con una bola para los jóvenes pero de una vez Rafael Rodríguez es presidente que le quiero dejar dicho con esto en esta escuela de baloncetos no hay banderero político las puertas están abiertas para todos el que le interese el desarrollo de los jóvenes de nuestros distritos municipales por eso siempre he contado con el aporte no importa de qué partido he llevado bien con todo el mundo por ese aspecto, todo aporta voy a cada rato, voy a la almacén además me dice, busca el agua voy a mi motociclo, voto sin mirar a la cámara entonces por eso le damos las gracias a todos los jóvenes alumnos que están fuera también aportan más pobreza todas las puertas que hemos comprado siempre aportan un granito de arena para lo que es el desarrollo de los jóvenes damos gracias a todos la bienvenida diputada en su hogar este es su distrito y esa es su escuela de baloncetos para el desarrollo de los niños como usted le gusta y los jóvenes así que le doy las gracias y siempre como dice el tema de la escuela del 2006 fundamental con deporte y educación concluyemos una mejor nación muchas gracias muchísimas gracias a Anderson en este momento voy preparando la persona que va a hacer el sáquio al centro no quiero los niños no quiero los niños no quiero los niños por favor vamos poniendo el tronco vamos al estado del 2007 gracias a todos los que nos invitamos a hacer el sáquio al torneo para que se nos da la 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 ¡Gracias!